Como todos los años, las amigas y clientes de AG Joyas esperan esta época del año para participar de su clásico sorteo del Día del Amigo, en el que los premios se caracterizan por su distinción y elegancia. Para esta ocasión, quienes resulten ganadoras serán acreedoras de una gargantilla Clapton con dije de cristal Swarovski y un conjunto de pulsera y aros también con cristales Swarovski. Se participa de manera muy sencilla, dando un me gusta a la página de AG Joyas, etiquetando a dos amigos y compartiendo la publicación. El sorteo se llevará a cabo el sábado 22 de julio a las 20.30 horas y las ganadoras serán notificadas oportunamente para recibir su premio. Quedan todavía algunos días para participar y los premios bien valen la pena. ¡Gracias!